Una víctima atrapada debajo del vehículo blanco, una víctima dentro del vehículo blanco en el sitio de conductor, ninguna víctima debajo del vehículo, ninguna víctima debajo del vehículo, zona exterior segura, bomberos 1 y 2, os podéis acercar el nivel de atrapamiento y conflicto. ¿Oyes? ¿Puedes oírme? ¿Qué te queda? ¿Ese punto detrás de la parte izquierda? ¿Bien? Sí. El vehículo de la zona opuesto, hidrogadas y propulsiones alternativas. Oído, oído. Me ido a poner el punto al lado del atrapamiento. Muy bien. Perfecto. Mando. Mando. A falta de ponerse el punto de delante para la primaria. Mando. Vale. O sea, se la acabo yo, ¿no? No respondo a ningún estímulo doloroso. Mando. Primaria. Oído primaria. Vale. Mando. Dime. A ver si es inestable, ¿vale? Mando, estabilización primaria. Vale, dime. Tengo que secundaria este vehículo, ¿eh, Sergio? Le dejo el oxígeno al lado, ¿vale? La batería de la furgoneta está debajo del asiento de conductor. ¿Oído, Mando? ¿Puedes oírme? Los airbags están aquí delante y ahí detrás. ¿Oído, Mando? Vale, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Te falta? Vale. Me voy ahí, ¿vale? Pedro, vale. Dime. Debajo del plástico, si no yo lo veo oído. Vale. Muy bien, Alcadi. Sí, Rene. Hola. ¿Y quién es? Sí, debole. Sí, debole. Sí, debole. Sí, debole. Vale, ¿qué tal? Véndame. La amplia. Y el champia. Vale, Sergio. Vale. El vehículo principal está y la zona de la víctima está en segundo también. Vale, Mando, estabilización secundaria. ¡Ando, secundaria! ¡Ando, secundaria! Vale, hacia ambos lados Mando, el respaldo va El respaldo va, ¿eh? ¿Pero el respaldo va hacia abajo del todo? Sí, sí, hasta abajo no lo sé Pues baja, hasta abajo del todo no lo sabemos Así que baja Tomamos como que no Ya está el punto base Vamos a ir a puntales Traemos bloques escalonados Vamos subiendo y ponemos bloques escalonados Vale, mira yo la batería ¿Terminete inconsciente? ¿Terminete inconsciente? ¿Terminete ya? ¿Sacamos triaje esta? Sí Vale, de acuerdo, equipo Lo que hemos hablado de planes Sacamos esta víctima primero, ¿vale? ¿Sergio? ¿Oído, madre? ¿Sergio? Pedro, Pedro, Pedro Pedro, si pasa Si hay un plan que está movilizarlo ¿Vale? Vale, os comento planes, equipo Sí Claro, os comento planes Te oído esto No Nos vemos T 어